Tú estás en el cielo, apasionado sea el nombre, déjame a nuestro sofre en el cielo, a nuestro estado de unidad de unidad por el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, Madre, que nos estás en el cielo contigo. Benditares, por favor, a los creyentes, bendito es el futuro de la vida de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Madre, que nos estás en el cielo contigo. Benditares, por favor, a los creyentes, bendito es el futuro de la vida de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Madre, que nos estás en el cielo contigo. Benditares, por favor, a los creyentes, bendito es el futuro de la vida de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Madre, que nos estás en el cielo contigo. Benditares, por favor, a los creyentes, bendito es el futuro de la vida de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Madre, que nos estás en el cielo contigo. Benditares, por favor, a los creyentes, bendito es el futuro de la vida de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Madre, que nos estás en el cielo contigo. Benditares, por favor, a los creyentes, bendito es el futuro de la vida de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Madre, que nos estás en el cielo contigo. Benditares, por favor, a los creyentes, bendito es el futuro de la vida de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Madre, que nos estás en el cielo contigo. Benditares, por favor, a los creyentes, bendito es el futuro de la vida de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre de Dios, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre, llena de dolor has tú que cuando expiremos, que todos nos amacenteremos, como en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias.